hola hola amigos conocidos seguidores suscriptores gente que le gustan los camiones y los que no en este momento quiero hacer un vídeo mostrándoles de qué se compone el camarote por dentro entonces amigos también voy a mostrarles un poco los relojes que tiene esta mula por dentro es muy completa tiene todos los relojes el timón la cabrilla que llamamos nosotros tiene los controles de las luces y del freno de motor acá entonces bueno la idea es que les guste este vídeo y vamos a verlo eso y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos míos, en este momento estoy aquí en una Kenworth T-800 Aerocap. Como pueden ver, tiene dormitorio, camarote, que llamamos nosotros aquí en Colombia. Es un camarote muy completo. en este caso este carro tiene acondicionado dos camas, tiene televisor, tiene nevera, tiene clósetes para guardar la ropa y en general para guardar muchas cosas bueno amigos entonces para comenzar este video voy a mostrarles por acá todas las funciones que tiene este tablero entonces lo primero con lo que vamos a empezar, bueno de todas maneras mucha gente no lo sabe pero pues la idea como es mostrar absolutamente todo lo que tiene esta cabina por dentro entonces vamos a empezar por acá, estos botones son básicamente para bajar los vidrios, vamos a bajar los vidrios, los vamos a subir por este ladito entonces tenemos que esta es la luz que nos enciende la luz de la cabina, en este caso estamos la luz de la cabina adaptada acá este botón nos enciende la luz del camarote, ese botón nos enciende la luz del camarote en este caso este botón es del fan close, ese fan close lo que hace es ayudarnos con la temperatura este que vemos acá es el fan close, cierto? entonces este cuando se activa hace que el ventilador trabaje y nos va a bajar la temperatura del motor cuando vamos subiendo lo que hacemos es activarlo para que nos ayude a mantener el motor más frío, cierto? en este caso este es un botón adicional, este botón adicional se puede adaptar pues para las diferentes luces que tenga nuestro camión en la parte externa es un botón que tiene un dibujo en este momento por ejemplo de una licuadora que llamamos nosotros aquí en Colombia pero pues realmente en este carro está adaptado para otra función acá vemos por este lado este es de la batería este nos va a mostrar el voltaje de la batería este es el amperímetro este nos va a mostrar los amperios con los cuales cuenta nuestra batería, cierto? entonces estos dos son batería, este es el de la temperatura del motor, cierto? entonces este es mediante la temperatura del refrigerante, del agua del motor nos damos cuenta que temperatura está el motor, cierto? este nos muestra la presión del aceite, presión del aceite del motor las revoluciones, las revoluciones, cierto? en otros videos estoy mostrando a que revoluciones se debe trabajar el motor bien sea para cajear subiendo, para cajear en el plan para, pues en fin para cajear la mula de la forma adecuada en este caso aquí vemos que este es de la velocidad nos muestra la velocidad a la cual llevamos el vehículo en este caso vemos que tiene estos dos relojes son de el aire relojes del aire, cierto? entonces en este caso vemos que están marcados en una parte roja esa franja roja es de peligro deben estar por encima de esa parte roja para que esté nuestro vehículo con aire en óptimas condiciones para trabajar por este ladito vemos esos dos son del combustible tiene dos tanques de combustible en este caso entonces nos muestra en el nivel que está este tanque que es el número 2 es el del lado derecho y el tanque número 1 que es el del lado izquierdo, cierto? por acá vemos la presión que maneja el turbo cuando vamos subiendo entonces vamos viendo que presión ejerce el turbo, cierto? por este lado vemos la temperatura del aceite la temperatura del aceite entonces ya sabemos también pues igualmente ella normalmente el rango normal es 75 puede subir hasta 100 el punto es de que no se suba a las partes rojas en ninguno se debe subir hasta las partes rojas en este caso vemos que este es de la presión de la pisada de freno si pisamos el freno vamos a ver cómo sube cuando tiene aire nuestro vehículo este de acá es de la temperatura de la caja de la transmisión en el caso de Colombia nosotros lo conocemos como caja pero pues igualmente el nombre realmente es transmisión la transmisión entonces este nos muestra la temperatura temperatura de la diferencial trasera en Colombia le decimos transmisión pero son diferenciales diferencial trasera temperatura diferencial delantera temperatura cierto? por este lado por este lado este relojito nos indica cuando el filtro del aire está sucio está saturado lo mismo está marcado tiene sus partes rojas también entonces no se debe dejar subir hasta allá pero igualmente en estos carros la verdad la verdad mantiene muy limpio ella mantiene muy abajo cierto? reloj nos muestra la hora cierto? y en este caso estos normalmente están adaptados para las bombonas troque delantero troque trasero por acá vemos las estacionarias esos son botones auxiliares también lo que les digo para luces que tenga externamente el cabezote el trailer y en este caso este carro si tiene adaptadas las licuadoras acá las que van encima del techo controles del aire acondicionado frenos de seguridad trailer cabezote entonces los frenos de seguridad en este caso este vehículo cuenta con sistema de vigías esos relojes de acá cierto? son de los vigías son sistema de autoinflado que tienen las llantas autoinflado bueno amigos por este ladito vamos a encontrar entonces estos botones de acá nos indican con este prendemos las luces detrás de la cabina y estas luces son las del trailer son las mismas de reversa solo que tienen estos botones adaptados para poderlas encender en cualquier momento acá vemos la llave para prender el motor vamos a mostrar el barrido que hace cuando voy a abrir acá vemos como enciende todo el tablero por acá arriba entonces encontramos que estos switches están adaptados switch switches como los quieran llamar están adaptados para las luces del cabezote y las del trailer en este caso exploradoras luces del trailer luces de media para que prendan las unidades cierto? entonces viene la verdad muy muy completa en algunos casos algunas Keyword no tienen todos los relojes digámoslo así acá le hacen falta dos por ejemplo acá le hace falta uno pero pues originalmente de casa ya vienen así en este caso este carro es muy completo vienen todos todos absolutamente todos sus relojes manómetros todo bueno amigos y aquí es donde quiero pasar a la parte interesante de estos vehículos que es mostrar la parte del dormitorio el camarote entonces bueno vamos a ver cómo nos va aquí en la parte de atrás bueno amiguitos y entonces ahora sí vamos para atrás vamos a estar viendo la verdad es un camarote dormitorio muy muy espacioso acá en esta parte vemos que en este momento es como un sofá cierto donde nos podemos sentar nos podemos acomodar pero si nos agachamos por acá levantamos y jalamos vamos a ver que queda una cama totalmente grande cierto vemos como la verdad es una cama muy muy cómoda lo digo por experiencia aquí en la parte de arriba también vemos que esta parte de acá es otra cama que está recogida ella se deja desplegar y nos queda por acá otra cama entonces tendría la cama de abajo y la cama de arriba cierto bueno por acá arriba entonces lo que hacemos es soltar este gancho y vamos a ver la cama de arriba cierto entonces cama de abajo cama de arriba la verdad muy cómodas muy seguras aguanta también bastante vienen adaptadas para que cualquier persona se pueda subir se pueda acomodar aquí arriba bueno amigos y también aquí podemos encontrar que en este caso esta mula esta tractomula está adaptada con un televisor vemos que ese televisor para su funcionamiento tiene por acá un convertidor de corriente que lo que hace es estar conectado de aquí atrás directamente a la batería cable de corriente de la batería de 12 voltios convertido a 110 voltios que es lo que nos hace servir el televisor cierto entonces 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 acá para recogerla nuevamente lo que hacemos es levantar de acá y y empujamos hacia atrás queda nuevamente como un sofá por acá entonces vemos también que tiene como un closet donde vamos a ver en este caso este carro tiene sus cobijitas tiene sus tendidos todo bien ahí guardadito para que no tengamos regueros vemos un ventilador cierto un ventilador aquí portavasos también cabinas muy completas entonces vamos viendo por este lado encontramos la nevera acá vemos la nevera cargadita congeladorcito cierto vamos viendo acá la nevera enfría muy bien por acá también tenemos como otro closet podemos guardar ropa aquí vemos los ganchitos vemos toda la ropa todo muy bien organizado cajones cajoneros acá que nos permiten guardar cositas por acá miren entonces permiten guardar bastantes bastantes cosas la verdad son unas cabinas muy espaciosas tienen la verdad mucho 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 espacio acá vamos viendo el espacio que tenemos entre el camarote y la cabina cierto por este lado vamos a encontrar los controles que nos permiten por ejemplo prender y apagar la nevera cierto el aire acondicionado recordemos que estos carros vienen adaptados con aire acondicionado en la parte trasera acá vemos las rejillas entonces esta parte de acá sirve para prender apagar el aire son controles entonces acá vamos viendo si lo queremos alto si lo queremos bajo la grabación de toda clase de implementos que tiene aquí en el trailer incluidos los botones con los cuales se prende y se apaga el ventilador luces acá de pronto entonces estamos acostados aquí atrás tenemos la luz del camarote aquí apagada en el caso de que sea de noche lo que hacemos es prender acá para poder ver todos los controles y así darle manejo aquí desde la parte de atrás sin necesidad de entrar a la cabina a la parte delantera de la cabina en este caso este vehículo está adaptado con sonido acá vemos los medios sus bajitos esta luz si es original ella debería venir aquí en la parte de arriba cuando no tiene esta adaptación de sonido por acá detrás de la silla del pato que llamamos nosotros aquí en Colombia el copiloto está la planta amigos como ven esta es una cabina la verdad la verdad muy muy completa muy espaciosa es muy cómoda donde prácticamente cualquier persona sería orgullosa y dichosa de tener el gusto y el placer de trabajar amigos míos espero no me haya faltado nada más quería mostrarles esta mula por dentro en alguna ocasión tuve la oportunidad de hacerle un par de viajes pero no no había grabado por dentro no les había mostrado que tenía por dentro muchas personas después me preguntaron y pues desafortunadamente no había hecho un video le había tomado varias fotos pero bueno en esta ocasión se dio espero les haya gustado este video espero me dejen sus comentarios espero que me digan que quieren ver en un próximo video espero que me digan que les gustó que no les gustó que hizo falta para un próximo video y bueno amigos eso es todo espero se suscriban a mi canal la buena para todos no les gustó ¡Gracias!